En nuestro departamento es todo un tema, lo hemos charlado casi hasta el hartazgo, Juancito. Relacionado con las distancias, con los recorridos, con las frecuencias, con el valor del pasaje, pero siempre es un tema, el tema del transporte público en San Rafael. Tenemos gente que nos visita y que justamente nos va a plantear un tema que no es poca cosa, tiene que ver con el transporte público de pasajeros y también con el escenario, cuando hablamos de que San Rafael, económicamente hablando, tiene que empezar a tener un poquito más de impulso en lo relacionado con el turismo, ¿no? Transporte público barra turismo. ¿Quién nos acompaña, Juan? Bueno, estamos con David Ana, productor de una empresa que opera en Los Reyunos, una empresa de turismo que opera en Los Reyunos, el vecino de aquí de San Rafael, y se acerca hoy a kilómetro cero. David, bueno, buenos días, ¿cómo andas? ¿Todo bien? ¿Cómo andas, chicos? Buen día, gracias por el espacio. Bien. David, no se puede ir a cada rato a Los Reyunos, si quiero ir en Bondi, ¿no? Y mira, hoy en día está complicado, es un poco más fácil que el año pasado, les cuento que nosotros el año pasado, en Los Reyunos, todos los prestadores que trabajamos en el sector, y más allá de la gente que trabaja, la gente que va a visitarnos, no teníamos servicio de transporte público directamente en todas las semanas, de lunes a viernes, no había ninguna frecuencia. Sábado, domingos y feriados, sí, habían tres frecuencias que llegaban hasta arriba, pero la última frecuencia para volver a la ciudad era a las 16.30 horas. Por ahí se pueden imaginar que la gente que va a pasar el día a Los Reyunos, con amigos, con familia, turistas locales, por ahí volver a esa hora no es lo mejor, más que es un horario de plenas actividades para el sector. Bien. Eso era viernes, sábado y domingo, ¿no? Sábado, domingo y feriado. Ah, sábado, domingo y feriado. Tres frecuencias. Sí. ¿Y la última pegaba la vuelta a las 4 de la tarde? 4, 4 y media de la tarde, si mal no recuerdo, para volver a... Pero si a esa hora estás haciendo cosas a las 4 de la tarde, claro. Ese es el tema. Entonces, bueno, ¿qué hicimos? Por lo menos nosotros desde la empresa Calinao tomamos la aposta y armamos un proyecto para presentarle, en ese momento no sabíamos a quién, porque la verdad que nos iniciamos en este camino con cero idea de a dónde tener que presentar las cosas, pero bueno, a través de contactos y más que nada de terminación, armamos un proyecto que tenía que ir dirigido a vías y medio de transporte de la provincia, que son quienes que se encargan de estos recorridos, solicitando que, bueno, que hayan más frecuencias, tanto lunes a viernes, la incorporación de frecuencias como ampliarlas los de fines de semana. Por varios motivos que nosotros entendemos, y mucha gente que está llegada al sector también entiende que sería producente. Por un lado, creemos que este año el turismo nacional va a ser mucho mayor que otros años, por muchos factores, entre ellos creo que el más destacable es el tema de la suba del dólar, que por ahí va a generar más turismo nacional que por ahí el que se iba afuera del país. Y por otro lado, que esto fue reciente, hace menos de dos semanas, San Rafael fue declarado uno de los cinco lugares más recomendados para vacacionar del país, dentro del país, quedamos en el quinto puesto. Entonces, bueno, son muchos factores que hacen que nosotros tengamos la previsión de que vamos a tener mucho más turismo acá en San Rafael. Eso combinado que por ahí hay mucha gente que antes venía en vehículo a la ciudad, que va a terminar viniendo en avión, o va a terminar viniendo en colectivo, y por ahí se va a llegar. Y de hecho hay mucho turismo que viene en colectivo. Muchísimo, muchísimo, y este año también, muchísimo. Y vos vos si te manejas en la línea interna de Bondi también. Sí, porque el que se viene de otra provincia, San Rafael, y viene en colectivo, ¿cómo se maneja acá? En la ciudad, en taxi. Y sí. O a Gamba. Pero después se va en colectivo a los lugares como Valle Grande, Nihuil, y Los Reyunos. Entonces, vos nos decís que hoy, de lunes a viernes, no hay ningún colectivo que te lleve a Los Reyunos. Eso fue el año pasado. Bien. A competición de la UTN, la Universidad Tecnológica Nacional, que tiene una sede en Los Reyunos, se logró incorporar dos frecuencias todos los días. Bien. Que van de lunes a viernes, ahora en este tema, hace dos meses creo que están. Sí. Que sirven más que nada para la gente que va a trabajar en el lugar. ¿Qué pasa? Nosotros, el año pasado, sábado, domingo y feriado, el colectivo, las tres frecuencias que llegaban, las tres frecuencias venían saturadas de gente. Gente que venía parada, venía sentada, venía arriba del chofer. Sí. O sea, era impresionante la cantidad de gente que tenía. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, nosotros pedimos que se amplíe y que tengamos frecuencias similares a las de Valle Grande. Más que nada también es porque el sector hace dos años ha crecido exponencialmente en materia de prestaciones, de servicios, de empresas, de lugares de esparcimiento, de restaurant, patio cervecero, barras, barras, millones de cosas que se han abierto en estos últimos dos años. Entonces, creemos que, bueno, desde nuestro lugar estamos haciendo todo lo posible para impulsar al sector y en este sentido necesitamos el apoyo que el Estado nos va a dar, obviamente. Bien. Entonces, hoy, en la actualidad, si hablamos de sábado, domingo y feriado, ¿la frecuencia es a qué hora tenés? Ahora mismo son dos toda la semana, es a las 8 y 20 de la mañana, si mal no recuerdo. Sí. Y la otra a las 18.30. Bien. ¿Eso son todos los días o de lunes a viernes? De lunes, no. Creo que de lunes a lunes. De lunes a lunes. De dos frecuencias nada más. Bien, dos frecuencias. Entonces, bueno, ¿qué planteamos nosotros? Ni siquiera estamos hablando de plantar un nuevo trayecto San Rafael de los Redunos, sino ampliar uno existente que es de San Rafael Villa 25 de Malo. Claro, que está de toque ahí. Claro, porque la última parada... Repetime la frecuencia, entonces, ¿en la mañana a qué hora es? ¿En la mañana tempranito? A las 8 y 20, 8.30 de la mañana tenés un colectivo. Y se te corta todo hasta las 6 y pico de la tarde. Tal cual. Bien. Entonces, esto es en temporada baja, obviamente. Seguramente en temporada alta, la idea de vías y medio de transporte y de Butini era mantenerlo del año pasado, que eran estas tres frecuencias los fines de semana nada más. Nosotros pedimos que se amplíe eso y que haya frecuencia a los días de semana. Claro. Más considerando que de la última parada de Villa 25 de Malo, que es en la rotonda donde está el desvío Malargue, el desvío de Ningüil, desde ahí hasta la última parada, que es en los Redunos arriba, hay 7,9 kilómetros. Tampoco estamos hablando de que tenemos que incorporar un trayecto nuevo. Y en caso que fuera así, estamos hablando de impulsar un destino turístico tan importante como los Redunos, que hoy en día, en el contexto de crisis que vivimos, creo que el turismo, creo que todos lo sabemos, es una de las actividades más importantes de la economía regional.